Muy buenas majetes, soy Mien en un nuevo vídeo de Ark y leyendo vuestros comentarios del último vídeo me habéis comentado que la montura del parasaurio no es realmente una montura, sino que lo que tengo aquí es una skin una skin, he entendido entre los comentarios que me habéis dejado así que, y muy bonita me habéis dicho pero bueno, me hace falta crearla, ¿vale? así que lo que quiero hacer hoy es crear la armadura de parasaurio y montar nuestro parasaurio para movernos por el mundo ¿esto qué es? es un parasaurio, ¿no? creo que sí, 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 vale ¡uh! qué susto, tío tengo que ir recogiendo todo lo que pueda hasta llegar a casa diréis, ¿dónde está tu casa? pues no tengo ni idea ¿sabes? en verdad no tengo ni idea o sea, yo había venido, lo dejé ahí viendo al... creo que vine de allí sí, me suena que vine de allí y mi casa, deduzco que está para allí me habéis dicho también el tema de que no se ve del todo bien algunos os quejáis pocos, por suerte pero bueno, no puedo hacerle más, chicos o sea, así es como yo puedo procesarlo es más, ahora mismo lo he incluso mejorado un poquito y aún me va de aquella manera bueno, al que le guste lo puede ver ya sabéis que yo no obligo a nadie a ver los vídeos al que le guste lo puede ver y al que no le guste, pues no yo buenamente, como buenamente puedo es subirlo a esta calidad, ¿vale? no tiene muy buenos FPS va mal pero... y mira que mi PC es bastante bueno lo que sí que es cierto es que la gráfica es lo que, pues, cae, ¿no? porque es un poquito, pues, justita es una GT 640 aquel que sepa un poquito bueno, es normalita de momento no tengo problemas con los juegos pero ARK sí que es cierto que requiere muchísimo y ahí es donde realmente, pues, se nota creo que mi casa está para ahí al final creo no estoy muy seguro pero... me la voy a jugar, ¿eh? me voy a jugar aún así se ve bien lo que pasa es que, claro obviamente, pues, va un poco como a tirones pero bueno eso es lo que puedo hacer, chicos no puedo hacer más ¡uy! ojo que saltamos vale ahora se ve un poco mejor, digamos el tema de los brillos y demás pero... bueno en fin necesito comida me voy a quedar sin comida en brevas así que... ¡eh! no, tío, no déjame en paz déjame en paz tengo que subir de nivel ¡no! un raptor, tío me cago en la leche un raptor hijo de satanás me mata me mata me mata ¡uh! que mal lo veo me mata bastardo bastardo hijo de una hiena ¡me he reventado! ¡oh, chaval! ¡he reventado un raptor! soy una bestia, tío soy el amo de este barrio, chaval ven aquí, maldito ¡no! ¡hí viene otro! ¿en serio viene otro? no, tío no, no, no no veo no veo nada no veo nada y no puedo correr ¿por qué no corro? ¿por qué no corro? me estoy corriendo me cago en la leche me muero me muero en mitad del... un dilophosaurus dilophosaurus o sea muy bien sobrevivo a un raptor y no sobrevivo a un bicho de esos que no levanta ni medio metro del suelo bueno lo bueno de esto es que voy a reaparecer en casa uy, en saco iba a decir en casa pues nada, chicos que mal que mal me sabe, tío, eh que rabia bueno pues nada ahora estoy sin nada no pienso volver porque sinceramente no sé ni dónde está no sé ni dónde está aquello o sea lagazo a ver, vamos a salir mira mi parasaurio tío, mira mi Thor aquí está mi Thor ¡eh! y Patito ¿dónde está Patito? ¿Patito? a Patito está aquí le gusta esta esquina siempre está en esta esquina le gusta no sé debe sentirse más seguro eh debería hacer la casa mejor debería subir de nivel primero intentar hacer la montura del parasaurio y a partir de ahí pues ver un poquito qué hacemos vale pillamos esto por aquí mira que las texturas no sé si puedo subir pero tengo todo como en bajo y en medio la textura vamos a mirar de ponerla en alto a ver si no va mucho peor más o menos igual ¿no? más o menos igual de mal vale pillamos de todo vamos a subir de nivel básicamente y a intentar eh pillar la la montura del parasaurio aunque con el parasaurio acuestas chaval me tiene que ir esto vamos a tope chaval me tiene que ir a topísimo vale tengo la comida claro acabas de morir pues tienes comida a tope vamos ¿qué es esto que escucho? vale el trique ¿no? ok pues nada pillando comida estamos creo que en casa no tengo comida de hecho ahora lo miraré vale cogemos esto una tortuga tío la tortuga también me gustaría un montón poder llegar a subirme ¿no? y manejarla y demás pero para todo eso pues hay que subir de nivel y subir de nivel pues requiere recoger cosas craftear etcétera etcétera vale ¿sabéis que voy a hacer? creo que necesito piedras voy a hacer el pico porque es lo mínimo ¿no puedo hacerlo? ¿qué me falta? madera y paja vale es que realmente tengo madera y paja en casa ¿eh? ¿ahora qué pienso? es igual es igual somos hombres y le pillamos a puños pues al igual no coges madera chaval vale estamos un momentito en casa ¿vale? vamos a coger madera vamos a ver si puedo hacer un pico perfecto y con esto ya pues cogeremos para hacer el hacha hacha que tampoco puedo no creo que puedo hacer con los materiales que tengo aquí de hecho creo que sí que puedo hacerlo ¿qué es esto? ¿semillas de patata? vamos a dejarlo piedras que no me hacen falta me hace falta creo que flint silex vamos para el hacha el hacha ¿dónde está mi hacha? ¿dónde está el hacha? aquí vale y como mínimo tenemos herramientas básicas ah por cierto voy a hacer la lanza que también la voy a necesitar dicho sea de paso me llevo dejo esto y me llevo las herramientas ¡epa! no me cabe no me cabe aquí voy a quitar la semilla esta voy a poner esto y voy a poner esto en el otro cofre ahí y la fibra yo que sé aquí mismo vale me llevo la comida que por cierto va estoy a tope de comida las herramientas ¿dónde están las? ah vale se me han vale vale es verdad que memoriza todo y se queda automáticamente vale ¿a qué nivel estamos? por cierto bueno hay que subir de nivel y para ello voy a intentar pues matar algo coger carne de paso de dodos ¿a qué mato a la tortuga? lo bueno es que estoy sin toma has pillado ven ¿lanza? ah se me va a romper la lanza como la última vez tío la última vez se me rompió la lanza antes de matar a ¿dónde está la vida de la lanza? no la veo no veo la vida ostras vaya ostras me he pegado chaval no veo la vida de la lanza oh se me rompió tendría que haberme hecho más lanzas tío vale ahora me va a perseguir hasta la saciedad y me sigue persiguiendo maldita seas uh podría llevar al parasaurio tío podría llevar a Thor a ver si la mata ¿no? es que no quiero que muera Thor chaval no quiero que muera Thor sin conseguirle la montura vale vamos a pillar por aquí cositas espero que no venga detrás de mi si que viene viene muy lentamente porque es una tortuga pero viene mírala joder chaval es la incansable tío mírala que viene que viene que dice que que te voy a matar y te mata eh maldita seas vale y me persigue tío la maldita tortuga vamos a ver voy a intentar tengo que hacerme varias vamos a coger materiales y voy a hacer varias lanzas vale voy a hacer dos o tres vale pillamos madera ok creo que con esa madera tengo suficiente creo no estoy muy seguro ok y que necesito me falta silex necesitaré cuatro de silex vale y más de todo vamos en general más de todo vale más paja más madera pillamos el hacha vale ok y estos son trilobites tío me ataca el trilobite me ataca ni le he dado siquiera ni le he dado chaval eh silex 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 vale pillamos de esta roca ¿podré pillar de esta? si ¿por qué? ¿por qué la música tío? yo que se me ha asustado a ver si me está persiguiendo a la maldita tortuga que puede ser eh vale para el silex era con el hacha no tampoco estoy pillando solo piedras tío uno de metal vale más piedras ahí he cogido uno de silex vale y tres de silex madre mía pues no era con el pico vale eh lanzas una y dos bueno con dos la mataré yo creo que sí y eso me ayudará también a subir un poquito de nivel para posteriormente coger madre mía que fuerte estoy para coger eh la montura y la tortuga ven aquí bastarda que ya tengo lanzas ven aquí no te resistas vale ahí estás ahí estás aún tendrá daño aún estará dañada o no hola pillas ven a por mí se ha quedado atorada se ha quedado atorada es el momento como se me roto la danza si era nueva tú tío como como se han roto las lanzas así de rápido o sea si le doy el caparazón o algo así se rompe antes vale que tiene lógica pero lo estoy con el hacha chaval lo estoy con el hacha si no me ataca está atorada hay que aprovechar esto vamos muérete por dios uh vaya hostia me ha pegado vale me ha enchufado otra vez me ha enchufado otra vez no la estoy matando me la dices en serio uh que me revienta tío o sea como no la estoy matando si le he pegado una chaval que me mata que me mata que me mata como es posible tío con la tortuga chaval que están hechas de 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 maldito adamantium o que joder vale pues nada tampoco he subido de nivel peleando con ella no para que esto es tontería chaval es tontería que subas de nivel pues nada vamos a pillar más en serio no subes esto en serio me estás diciendo que no subes esto aquí hay cosas de verdad que espero que algún día señores que creáis arc lo arregléis no puede ser que no suba por aquí o sea esto eso no puede ser que no se suba a ver pillamos más materiales como voy de peso bien voy bien aumenté el peso tal como me dijisteis bastante bueno bastante para acabar de empezar todo lo he hecho en aumentos de de peso salvo uno de salud creo vale se me ha roto esto vamos a pillar paja y vamos a pillar ostras en todo caso voy a coger ahora mismo silex si puedo aunque creo que tengo suficiente no estoy seguro vale ahí he pillado uno vale estoy deshidratado encima no tengo comida perfecto madre mía se está conectando ahora todo el mundo que no para de salir mi mensajito me cago en la leche vale un bañito de media tarde vale salimos y lo que voy a hacer es comer vale perfecto voy a necesitar más comida es que necesito carne es que necesito carne no he conseguido carne de nadie si te lo comes todo de golpe sirve de algo o hay que comérselo poquito a poquito vale llevo mucha paja ok y de peso voy justito vamos a hacer la lanza porque que no me puedo hacer la lanza en serio aún 12 de fibra me cago en todo tío vale pues nada a pillar fibra se ha dicho ahí estamos venga como voy diciendo quiero carne a ver si encuentro algún dodo porque es lo único que puedo matar básicamente ¿sabes? no puedo matar ni al trilobites porque es que es escurridizo vale fibra ya tendríamos que poder hacer la lanza efectivamente y el hacha vale a ver el hacha aquí este que está roto lo tiramos y las piedras las voy a tirar de momento porque no las necesito ok los dos mira tío el trilobites me pega en serio el trilobites o no se defiende y lo he metido al agua tío en serio que me cuentas hoy están los animales juguetones ¿sabes? están todos hoy y vamos muy juguetones tú ven aquí no corras tanto vale se ha quedado atorado se ha quedado atorado vale uy le he cogido la carne y todo me cago en el decho le había matado no me había dado ni cuenta le he cogido la carne con la lanza ¿por qué soy así? ¿qué es lo que viene a toda hostia? no vendrás a pegarme ¿no? vale vale no ¿de qué nivel eres? nivel 3 bueno podría pero por lo visto voy a necesitar 8 millones de lanzas porque se rompen todas mira un dodo ven aquí machote espérate primero lanza a ver si subimos de nivel como os he dicho la finalidad de hoy es conseguir subir de nivel y coger la montura no sé qué material necesitar la montura sinceramente no tengo ni idea vale piel y carne me mola me mola y esta tortuga no estará aquí atorada ¿está atorada? no o si o si pero con una sola lanza no voy a hacer nada lagazo que se rompe tío es que se rompe de un solo golpe a la coraza increíble chaval es que esto es increíble en serio mira dos de dos vale se ha muerto pillamos toda la piel que me va a venir bien para hacer la cama que por cierto estoy sin cama ¿eh? a todo esto estoy sin cama vale aquí hay un dodo no 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 huyas no te metes vale perfecto ok eh ¿cómo vamos de nivel? uh apuntitísimo estamos vamos apuntito apuntito ¿eh? vale ¿sabéis que voy a hacer? voy a ir a casa a cocinar la comida porque si no se me va a echar a perder y no queremos eso no queremos que se nos eche a perder la comida por cierto comida necesito comer estoy sin comida también me habéis comentado que coloque antorchas de de pie tal vez tal vez lo haga en cuanto pueda y me sea posible eh ya las colocaré alrededor del refugio para que se vea un poquito más iluminado vale me he quedado sin estamina bueno de hecho he parado yo por si acaso vale ¿qué tal Thor? patito ¿has vigilado la casa o no? no demoler ¿qué dices tú de demoler? vale carne aquí la carne podrida de momento no le puedo dar ningún uso así que tiramos madera ahí estamos encendemos el fuego perfecto y por aquí colocamos el silex la piel 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 tengo ah tengo 23 creo que me hacen falta 25 para la cama creo vale fibra paja esta madera me la quedo ¿qué qué es ese ruido tío? vale quitina metal metal que me servirá creo que este mesal me servirá para el tema de armadura ¿no? y herramientas mejores y todo el rollo pero todavía no tengo los no dispongo de de los medios para hacerlo vale madera voy a dejarla aquí y las fibras estas aquí vale ¿cómo va de comida? acceder el inventario vale me llevo esta comida tío que me va a venir increíblemente bien ¿cómo estás de comida mi pequeño patito? patito ¿cómo estás de comida? estupendísimamente estás estás que lo petas ¿y Thor? ¿cómo está Thor? ¿Thor hermoso? no, no equipar no vale vas bien te voy a dejar más comida ¿vale? para que veas que pienso en ti con lo que te he dejado chaval tienes ahí y vamos ¿de qué nivel? Thor nivel 1 chaval por cierto ¿a qué nivel está? si suben de nivel los animales también subo yo de nivel esto no lo sé accedemos al inventario Thor está a puntito de subir de nivel puede ser ¿y le puedo subir la salud a Thor? ¿en serio? lol ¿qué me cuentas? la salud le voy a subir la salud ¿eh? pues no lo sabía y tiene más puntos para subirle salud energía oxígeno comida peso daño cuerpo a cuerpo vamos a subir el daño cuerpo a cuerpo también eso es de Thor ¿no? menú sí Thor vale y a patito entonces no lo he revisado ¿eh? patito también uh vale pues también te subo salud ¿eh? y cuerpo a cuerpo no porque tú no vas a salir de casa ¿por qué no? eres mi fiel compañero te voy a poner pues más salud uy más aún te puedo subir energía oxígeno daño cuerpo a cuerpo todo salud uh patito ha subido a nivel 5 ¿por qué me ha dicho? nivel 5 chaval madre mía patito estás a tope vale ¿y yo he subido de nivel por esto? no lo sé sinceramente vamos a terminar por aquí y vamos a comer porque estoy hecho polvísimo de comida a ver que lo vea vale estamos subiendo bastante y una más perfecto vamos a beber un poquito de momento de momento han subido de nivel tanto Thor como Patito pero yo no y estoy a nada de subir me da miedo desde que vi el megalodón en el episodio anterior me da miedo meterme en el agua chaval que flipas vale tortuga asesina tío voy a coger miedo a las tortugas y todo les voy a coger hasta miedo chaval vale vamos a recolectar más comida tal vez recolecte más ya no solo para mí sino para los animales están bien aunque tienen mucha ya pero bueno creo que en el cuerpo de ellos realmente se llega a echar a perder la comida no estoy muy seguro también me molaría que me dejarais en los comentarios si lo sabéis porque no sé si la comida cuando la llevan ellos el inventario se echa a perder y si se echa a perder pues bueno tendrán que llevar bastante comida digo yo ¿no? vale cogemos más fibra que me viene muy bien y más comida vale vale perfecto pensad que todo lo que estoy haciendo ahora en el mundo en solitario ¿vale? también me viene muy bien para poder hacer una serie en condiciones digamos online con gente ¿vale? en servidor para poder hacer raideos y demás pero primero quería hacerlo solo para poder pues investigar un poco el juego como es tener una noción básica de como va todo y a partir de ahí pues hacer porque si tengo que estar pendiente de encima de que que si este me raidea que si el otro me toca las narices pues ya vamos vamos mal acabo de ver algo moverse por aquí ha sido cosa mía vale pillamos imagino que conforme va subiendo cada vez cuesta más subir de nivel es que realmente me queda tan poquito para subir de nivel o sea tendría que haber subido ya a ver el nivel uff que va está está ya vamos al borde de subir y si recolecto un poquito vale pillamos más fibras en cuanto pueda tengo que hacer la casa de madera porque la casa de paja no resiste mucho y cuando viene cualquier bicho a pegarme en la casa o cerca la destroza siempre vale estoy viendo ya el fondo vamos a coger madera vale bueno al menos al menos tenemos esta zona bastante asegurada creo yo hemos subido menos mal macho me ha costado tres años subir tío vale vamos a comer un poquito ok y por fin vamos a ver si puedo vale voy a subir que subo chicos más peso de momento no creo puedo subir velocidad puedo subir fortaleza comida no estaría mal tampoco subir la comida velocidad de crafteo daño daño cuerpo a cuerpo daño cuerpo a cuerpo no creo que lo suba y la fort voy a subir la fortaleza por subir porque la verdad que no no he subido nada y no se si fortaleza hace algo vale tengo los cimientos para hacer vale pero como estoy en un servidor o sea estoy solo no puede venir gente a raidearme porque no hay gente básicamente pues no me urge tanto hacer la casa de madera lo que si que quiero hacer es la montura no esta no esta montura de parasaurio aprendemos y una vez hecho esto los estimulantes no puedo hacerlos aun así que tal vez los guarde para hacer los estimulantes si no hay nada que me urja no no creo que no hay nada que me urja vale ah bueno espérate un momentito me habéis dicho lo de las antorchas donde esta la antorcha de pie antorcha de pie ah vale no no puedo tampoco no me llega vale pues nada chicos lo dicho puedo hacer la montura ah no lo que no he visto es si puedo hacerla ya o no montura de parasaurio dios 80 de piel hacer la montura de parasaurio que me estas contando bueno al menos ya la tenemos o sea la tenemos desbloqueada desbloqueada básicamente pero vamos a necesitar muchísima piel madre mía tío en serio oh la hostia pues nada tío Thor vas a tener que esperar para que te pueda manejar por ahí y recorrer recorrer el mundo juntos 80 de piel tengo 20 y pico en casa que aun así tengo que utilizar para hacer una cama porque debería hacerla sinceramente y esta atardeciendo vale creo que lo voy a dejar por aquí es el momento de dejarlo me inquieto cuando atardece porque se ve como muy naranja todo no vale y vamos a comer un poquito vale no se si sirve así o no o hay que comerte uno en uno lentamente pero bueno en fin en cualquier caso aquí lo dejo chicos espero que os haya gustado este vídeo ha sido un poquito bueno un poquito así de transición no porque tengo que conseguirlo como decía el tema de la montura pero me hace falta mucha piel así que intentaré fuera de cámara pues adelantar y conseguir toda la piel que pueda para el próximo episodio montar a parasaurio a Thor y y yo que se ir a explorar un poquito a lomos de del parasaurio que corre mucho más y podré huir y moverme más rápidamente y mejor así que nada espero que os haya gustado un pequeño like se agradece un montón y si comentáis y si compartís también y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto